Esto como que quedó bien para ella. Ricky Martin, corazón. Ricky Martin le roba un beso al presentador de Villa del Mar, señores. Ricky Martin no solo hizo bailar a todos con sus canciones en la primera noche del festival de Villa del Mar en Chile, sino que sorprendió cuando le robó un beso a los presentadores del evento. El artista boricua dio un piquito al conductor Martín Cárgamo cuando la representadora María Luisa Godoy le dijo al cantante que quería darle un beso en la mejilla en presentación de todos los fanáticos y sugirió que Cárgamo fuese el hombre que representara a la porción masculina en la audiencia. Mírenlo ahí, miren. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, ay! ¡Me se ríe, ¿no? ¡Guau! Vamos a verlo ahí. Otro chico, otro chico. Vamos. ¡Ay, Dios mío! Dios lo bendiga a él también, tan joven que está. Señores, un beso para la historia. El mismo presentador compartió en el momento del beso en sus redes sociales describiendo al boricua como sorprendente. Oye, corazón. ¡Ay, Dios mío! ¿Había sido yo? Un lío, preso. El cantante consagró su presentación con el reconocimiento de la Gaviota de Plata, premio representativo en la playa de la ciudad, la libertad y la belleza de la música. Señores, el gesto, digo, todo un profesional, presentador, no lo discriminó porque ahí sí es verdad que sí ese hombre. ¿Eh? Si yo iba aquí a Pachá, el Pachá le gustan esos besos. A Michael Miguel, que sí me le iba a dar un beso en la boca, ¿eh? Cuánta trompa, señores. Pero Ricky Martin se lo aceptaron muy bien y positiva la crítica del conductor, ¿eh? De ese beso, ese piquito. Pero hubiera sido aquí en un festival, presidente, ¿eh? ¿Qué usted quiere me inventar? ¿Qué usted opina de ese beso? ¿Eh? ¡Mua! ¡Un! Interno había estado. Míralo ahí, vamos a ponerle de nuevo el beso. Sí, pues no le fue muy bien. Dios mío, ¿eh? Señores, Ricky Martin, es un homosexual declarado, ¿verdad? Sí, fue puerto. Ay, no durmió esa noche, ¿eh? Sí, de la gaviota le queda a la perfección, a la perfección le queda la gaviota que les regalaron, la gaviota de plata, ¿eh? Al boricua, al cantante boricua, a Ricky Martin, ¿eh? Señores, a nuestros amigos homosexuales que ven el programa, se pueden, pueden buscar ese video en YouTube. Ja, ja, ja.